El borrador de código procesal penal que elaboró Gallardón ha sido sustituido por una reforma parcial, por falta de tiempo para tramitarla en lo que resta de legislatura. Es el enésimo parche a una ley del siglo XIX que desde diferentes ámbitos se pedía adaptar a los nuevos tiempos. Es un modelo de enjuiciamiento criminal, permítanme la expresión, que está pensado para el robagallinas, pero desde luego no para el gran defraudador. La pretensión de acortar la instrucción entre 6 y 18 meses es un objetivo deseable también para jueces y fiscales, pero con el respaldo de un aumento de recursos. La realidad es que con los medios materiales, con la organización y con los medios humanos con los que contamos, eso es imposible. En Galicia, por ejemplo, solo hay cuatro personas de apoyo judicial de la agencia tributaria. Por moito que trabajen, que trabajan moito y muy bien los peritos de la ofenda, pero por moito que quieran facerlo, un informe pericial de un asunto, como acabo de tener un caso, puede tardar dos anos en chegar. Un informe de ADN puede tardar meses. De ahí que entienda que la reforma es contraproducente. Me sorprende que el Gobierno del Partido Popular, para reducir el problema de la corrupción, en vez de investigar los feitos, decide acortar los tiempos para que no podamos investigarlos. Entre las medidas positivas, destaca la regulación de las intervenciones telefónicas, telemáticas o tecnológicas. Por lo menos que se abra un camino para que, si no en todo, cuando menos eso se ha reformado, eso sería positivo. Desde este colectivo, dudan de que el texto sea finalmente aprobado y abogan por una reforma integral que, entre otras cosas, contemple... ...por un modelo de investigación dirigido por el Ministerio Fiscal. De media, los tiempos procesales en el modelo español superan los dos años y medio hasta el comienzo de la vista oral.